como esta gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal di hola Bowser como esta gente de youtube estamos aqui con un unboxing de que cuando me fui a Guadalajara un tiempo compre este juego llamado la leyenda de Zelda o Kalina of Time 3D y vamos a ver como esta la portada esta chula es de Nintendo Selects osea seleccion de Nintendo juegos y por atras podras ver que es un juego de aventura de aventura yo quiero jugar a Nintendo 3DX no lo voy a jugar hoy lo voy a jugar bueno si lo voy a jugar hoy pero un gameplay puedes ver si lo nos vemos en unos 5 o 6 minutos en lo que subo el video y no no ahí esta el juego ahi esta el juego chau pero antes tengo que decirle a Bowser hola moro chau